Buenos días a todos los participantes, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Nathalie Zufronti, soy la directora de Economía Industrial del Viceministerio de Desarrollo Industrial de este Ministerio de Industria, Comercio y PIVES. Y en el día de hoy los hemos convocado para presentarles los principales hallazgos del levantamiento de necesidades de capacitación y de asistencias técnicas de las industrias de manufactura local que completaron el cuestionario. Entonces, desde este viceministerio hemos estado trabajando en varias iniciativas que fomentan el desarrollo del talento humano del sector industrial. Entonces, quisiera primero, para iniciar esta socialización, darle la palabra al viceministro de Desarrollo Industrial, Fantino Polanco, para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, viceministro. Muchas gracias, Nathalie. Muy amable de tu parte. Muy buenos días a todos, a las 79 personas que están conectadas esta mañana con nosotros hoy. Nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí. Nosotros estamos muy orgullosos de este estudio porque es otra investigación técnica que el talento humano, el talento joven de este viceministro, ha hecho del Estado Dominicano y de todas las instituciones privadas y académicas que quieren saber cuáles son las necesidades de capacitación, qué es lo que le interesa a las industrias de manufactura local, los cursos, las capacitaciones, las consultorías, la asistencia técnica que quieren. Nosotros queremos compartir este conocimiento que tenemos, esta información que levantamos y ponerla al servicio de todos ustedes, para que ustedes a la hora de que en sus diferentes instituciones ofrezcan cursos, ofrezcan consultorías, asistencia técnica, puedan ponderar cuál es la necesidad, cuál es el sentir de los industriales de la manufactura local. En esta oportunidad, como los chicos le van a contar en unos minutos, nosotros quisimos profundizar e hicimos preguntas más específicas sobre tiempo, horario, modalidades, preferencias y nuestro deseo es que todos ustedes usen este informe y valoren los hallazgos de este informe. Así que buenos días a todos y permítanme, antes de terminar, nuevamente agradecer y felicitar a todo nuestro equipo de jóvenes talentos de la Dirección de Economía Industrial y de la Dirección de Fomento Industrial, quienes juntos trabajaron este importante informe. Así que buenos días a todos y que disfruten esta presentación. Muchas gracias, viceministro. Como indicó ahora mismo, este documento va a ser útil para todos los aquí presentes. Para que tengan una idea, hemos invitado a otros viceministerios de aquí mismo, del Ministerio de Industria y Comercio, también otras instituciones públicas que apoyan al sector industrial, también nos acompañan los centros educativos, universidades, gremios, asociaciones. Entonces entendemos que lo que se va a socializar ahora mismo va a ser muy útil y va a servir de insumo para que puedan diseñar o ajustar los programas educativos a lo que necesita la oferta laboral. Entonces ahora le voy a pasar la palabra a Ángel Checo, que es el encargado de política industrial y es quien nos va a presentar los principales hallazgos de este levantamiento que hemos realizado. Muchísimas gracias, Nathalie. Gracias a todos por su presencia, su asistencia puntual. Muy agradecido con la masiva participación. Ya tenemos 88 personas registradas, lo cual demuestra el interés por estos temas. Ya sin más, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo de este levantamiento? El objetivo del levantamiento básicamente fue identificar las principales necesidades de capacitación y asistencia técnica en las principales áreas o ejes de trabajo del viceministerio. Dígase productividad, sostenibilidad, calidad e inteligencia económica, así como su disponibilidad y preferencia para recibir dichos contenidos. Con esto, el propósito es doble. Por un lado, que los gremios industriales, las universidades, las instituciones públicas, todo aquello que brinda programas de formación a la industria manufacturera local, conozca la demanda actual de este sector y, por otro lado, puedan contemplar algunos detalles, algunas preferencias, algunos elementos que levantamos para diseñar dichos programas. El proceso de la metodología utilizada, en primer lugar, previo al diseño, para diseñar el instrumento, nos acercamos a ciertos industriales de forma tal que podamos tener un instrumento que capturara, en esencia, lo que se necesitaba recoger. También internamente, en el viceministerio de Desarrollo Industrial, desde la Dirección de Fomento Industrial, tuvimos algún apoyo en cuanto a la elección de los temas. En la fase de diseño y difusión, la unidad de análisis que utilizamos fue las industrias de manufactura local. El marco muestral que empleamos, por un lado, fue el directorio manufacturero local, el cual es una herramienta que tenemos internamente en el ministerio, que cuenta con alrededor de 1.500 industrias registradas. También el listado de industrias que cuentan con registro industrial y, a través de los gremios industriales, que muchos de ellos están presentes en el día de hoy, nos ayudaron a difundir internamente, en sus asociaciones, este formulario. Fue un muestreo por conveniencia. Utilizamos un formulario digital, el cual alrededor de tres semanas estuvimos difundiendo este formulario. El levantamiento fue muy simple. Básicamente, habían cinco secciones. Una sección de aspectos generales, donde se presentara, se preguntaba algunos detalles generales sobre la caracterización, ya sea el tamaño o la provincia donde estaba ubicada la industria. Cuatro secciones centrales sobre las necesidades en temas para capacitación o asistencia técnica en cada una de estas áreas. En la parte de productividad, teníamos temas relacionados con gestión de proceso y productividad operacional, logística, mantenimiento, seguridad industrial, transformación digital y también simplificación de trámites. En la sección dos de sostenibilidad, estaba más enfocado en preguntarle a las industrias su interés en temas relacionados con producción más limpia, economía circular, gestión ambiental, gestión integral de residuos y también temas relacionados a ODS. En la sección tres de calidad, nuestro interés era indagar sobre el interés de las industrias en recibir apoyo, formación en temas relacionados a los procesos, los productos, buenas prácticas, auditoría, etc. Y finalmente la sección de inteligencia económica, que fue una sección nueva, porque no les había dicho, es la segunda vez que hacemos este ejercicio. El año pasado lo hicimos con menor alcance. En esta nueva versión, agregamos esta categoría para conocer las necesidades en materia de gestión de datos, inteligencia de mercados, estadísticas industriales, entre otros. Finalmente, en la sección cinco, nosotros acá desde el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente en el Viceministerio de Industria, que de manera recurrente brindamos programas de capacitación y asistencia técnica, siempre teníamos la interrogante de cuál era la mejor forma de preparar estos cursos, de preparar estas capacitaciones y esta asistencia técnica. Entonces decidimos incorporar una sección donde se incluyera todo lo relacionado a preferencias de días, de tandas, de modalidad, de tiempo a la semana, que la industria prefería recibir estas capacitaciones. Bien, entonces vamos a ver a grandes rasgos los resultados. Obtuvimos en esas tres semanas de difusión virtual un total de 188 respuestas. recibimos respuestas de 27 de las 32 provincias del país. Miren acá en el mapa la distribución por provincia. Naturalmente, en la zona metropolitana es donde estaban concentradas la mayor cantidad de industrias. Alrededor de 103 fueron de la zona metropolitana. También en Santiago tuvimos una gran representatividad. En general, nos pareció una buena muestra, ¿verdad? Porque nos permitió, digamos que conocer de diferentes partes del país las necesidades. Una de las críticas que se hace muchas veces es que los programas de formación siempre están enfocados en la zona metropolitana, en Santo Domingo, en el distrito. Sin embargo, con este levantamiento pudimos llegar a muchos lugares del país y conocer las necesidades en todas las partes, en todos los puntos geográficos. A nivel de tamaño, el 44% de las industrias que respondieron eran microindustrias, seguido de las pequeñas que representaron el 28%, las grandes un 18% y las medianas un 10.6%. En cuanto a los subsectores manufactureros aquí representados, tenemos los 23 subsectores que en las estadísticas tenemos. Principalmente el sector panadería fue del que más participación tuvimos, un 13%. Seguido del sector textiles y prendas de vestir, un 8%. El sector de industria gráfica, un 7%. Bebidas, 5%. O sea que tuvimos una buena participación de diferentes subsectores productivos. Más adelante vamos a ver que tenemos algunos resultados específicos para cada uno de esos subsectores. Bien, entonces, una primera pregunta que le hacíamos a las industrias es, primero, ¿hay algún interés? O sea, ¿ustedes presentan algún interés respecto a cada una de las áreas temáticas? Tuvimos una muy positiva respuesta. De hecho, en las cuatro áreas temáticas, todos los encuestados superaron el 60% de interés, de que sí querían algún tipo de formación en estas áreas. En orden descendente, en el área de productividad, todos los temas de proceso que les mencioné anteriormente, un 88% mencionó que sí le interesaba recibir programas de capacitación y o asistencia técnica en esta área, seguido por calidad con un 78%, inteligencia económica un 67% y sostenibilidad un 65%. En cuanto al área de productividad en específico, el tema de mayor interés para las industrias de este levantamiento fue el tema de manufactura esbelta y las herramientas relacionadas, dígase Camban, 5S, entre otras, fue el tema de mayor interés, seguido por gestión de mantenimiento industrial, que se refiere específicamente a actividades de mantenimiento, equipos y repuestos, establecimiento de procesos y normas de seguridad industrial, fue el tercer tema de mayor interés, planificación de la demanda, entre otros. En el área de calidad tuvimos una, de manera, con una mayoría importante, el tema de buenas prácticas de manufactura fue la formación que más respondieron las industrias de manufactura que necesitaban, seguido por el tema de cultura de calidad, con 50 votos, buenas prácticas de almacenamiento, control de calidad, entre otros. Más adelante vamos a ver que, a pesar de que tenemos resultados globales, si vamos a grupos específicos, o sea, si vamos, si lo vemos por provincia, o lo vemos por sector, o lo vemos por tamaño, los resultados pueden variar. En la parte de inteligencia económica, todo lo relacionado a mercadeo estratégico, todo el tema relacionado a publicidad, a cómo optimizar las ventas y demás, fue lo principal que, que surgió como tema de interés. Aquí también otros que se marcaron de interés, fue el manejo de indicadores económicos, también las herramientas para la investigación de mercado, técnicas para presentaciones de alta gerencia, redacción de informes gerenciales. Y finalmente, en el área de sostenibilidad, donde, como les dije ahorita, se incluyeron temas relacionados a producción más limpia, economía circular, la gran mayoría respondió que le interesaba más el tema de ahorro y eficiencia de materiales, introducción a la producción más limpia, entre otros. A nivel general, independientemente de los ejes temáticos, estas fueron las principales áreas demandadas, mercadeo estratégico, manufactura experta, y buenas prácticas de manufactura. Entonces, yo les decía al inicio, que nosotros quisimos capturar en este levantamiento, las preferencias de las industrias para recibir estos contenidos. Tanto para capacitaciones como para asistencia técnicas, el 47% de los encuestados mencionó que prefería que la formación fuera de dos a tres horas máximo en la semana, seguido de una hora, que marcó el 28% en el caso de capacitación, indistinto, un 14%, y no más de cinco horas, un 12%. Algo también muy interesante es que la mayoría de los que respondieron, importante hacer la aclaración que la encuesta se le hizo a los gerentes, presidentes, a la, digamos que a las máximas autoridades de las industrias. Entonces, en el caso de los días preferidos, el sábado, y fuera de fin de semana, los jueves, fue el día que la industria respondió que le interesaba más, que lo que fueran los cursos o la asistencia técnica. En el caso de los sábados, fue un 42% y los jueves un 40%. Los lunes fue el día que menos interés demostraron en recibir este tipo de apoyo. En cuanto a las tandas preferidas, el 52%, la mayoría mencionó que prefiere que sea en tanda vespertina, o sea, que estas capacitaciones se hagan en la tarde. Y en cuanto a la modalidad, la mayoría mencionó que prefería las formaciones virtuales. Esta modalidad, que fue en tiempos de la pandemia, que cobró fuerza, todavía sigue siendo la preferida, y tiene muchísima demanda. A nivel presencial, el 35%, y semipresencial, el 21%. Otro elemento que se capturó, que lo podrán ver en el informe que está disponible en nuestra página web, es que a aquellas industrias que respondieron presencial, se les preguntaba si preferían que fuese en su industria, si tenían un salón de capacitación, o fuera de su industria. Ahí una gran parte mencionó que prefería que fuera a lo interno de su industria, pues contaban con las instalaciones para ella. Entonces, todos estos resultados que hemos visto hasta ahora son resultados generales, del sector manufacturero local. Sin embargo, sabemos que los programas de capacitación y asistencia técnica, generalmente se hacen sectorizados. Yo hago un programa para el sector plástico, yo hago un programa para el sector cosmético. Entonces, hicimos un zoom en los subsectores, para ver las preferencias en cada uno de esos grupos. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes ven aquí, aquí hay tres sectores seleccionados. Por ejemplo, en el sector textil y prendas de vestir, para las industrias manufactureras, que respondieron a este cuestionario de ese sector, la cual toda era mi pyme, 60% estaba en la zona metropolitana, y 40% estaba en el interior del país. En el caso específico de textil y prendas de vestir, los resultados fueron consistentes con los resultados globales. Estos fueron los principales temas marcados. En cuanto a las capacitaciones, fíjense que también en el caso de textil, a diferencia del resultado global, preferían en la mañana, preferían que fuese igual virtual, y una hora semanal máximo. En cuanto a la asistencia técnica, aquí sí fueron más flexibles, y mencionaron que preferían, podía ser de dos a tres horas semanal. En el caso de plástico, del cual el 56% de la muestra que respondió al cuestionario eran grandes, y el 44% micros y pequeñas, fíjense que aquí hay una diferencia en sostenibilidad e inteligencia económica. El principal tema de interés para plástico en esta encuesta fue ahorro y eficiencia energética, el cual es diferente al resultado general. Y en cuanto a inteligencia económica, todo lo relacionado a investigación de mercados, y cómo, digamos, cómo aumentar su capacidad exportadora fue el principal tema de interés. Fíjense que aquí fueron indiferentes en cuanto a la modalidad para recibir el apoyo. Fue vespertino o nocturno el principal tema de interés. Y a diferencia del general, los martes fue el día que marcaron con mayor, que la mayoría de las industrias marcaron que podían recibir la capacitación. En cuanto a la asistencia técnica, tanto virtual como semipresencial, fue igualmente votada. Sustancias químicas, por ejemplo, dice que en sustancias químicas, la gestión por proceso según ISO 9001-2015 fue el principal tema de interés. En calidad fue técnicas de auditoría en inspección, a diferencia de casi todos los demás sectores que fueron las BPM, y así por el estilo. Nosotros hicimos este sumo, aunque aquí hay tres sectores, lo hicimos para todos los subsectores manufactureros. No me voy a detener a ver uno por uno todos los sectores, pero más adelante le podemos compartir la presentación y también en el informe se hizo este análisis. Ahí pueden ver todos los resultados. Para los 23 subsectores aquí representados. Entonces, a nivel general, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Los temas de mayor interés, primero, el tema del e-manufacturing sigue siendo un tema muy importante, muy demandado, y que todas las instituciones que brindan apoyo aquí, me parece que están con nosotros Infotep, que está con nosotros Litla, que está con nosotros las universidades, también los gremios industriales, que brindan programas de formación, de educación continua, deben tener eso en cuenta. También internamente en el ministerio y las instituciones adscritas que están aquí presentes, son los elementos principales que las industrias necesitan ahora mismo de acuerdo con este levantamiento. En el caso del e-manufacturing, aparte de haber sido la capacitación con mayor nivel de demanda, fue la que fue marcada como prioridad uno una mayor cantidad de veces, porque el cuestionario estaba diseñado, además de que tú me indiques cuáles son los temas que te interesan, ranquea, o sea, dame la prioridad de cada uno de ellos, y Lean Manufacturing fue el tema que mayor prioridad uno tuvo. En el caso de mercadeo estratégico, debido a la alta presencia de MIPIMES en el formulario, en el levantamiento, fue la capacitación más demandada en general. El 44% de las mismas fueron microindustrias. Y a grandes rasgos, tanto para las grandes como para las MIPIMES, las capacitaciones y las asistencias técnicas obtuvieron resultados muy similares. El principal tema de interés de las industrias grandes, algo que nos pareció interesante a un resultado de la encuesta es que en algunas ocasiones los resultados variaban si yo hacía el focus en las grandes o en las MIPIMES. En el caso de las industrias grandes, por ejemplo, en materia de inteligencia económica, la visualización de datos, Power BI, fue el principal tema de interés. En el caso de las grandes, esto ocurre principalmente debido a que ya están en un nivel de desarrollo mucho más alto y tienen generalmente otras necesidades. En el caso de las MIPIMES fue mercadeo estratégico. Si nosotros seccionamos los resultados de acuerdo al origen, o sea, si la industria está ubicada en la zona metropolitana o está ubicada en el interior del país, también vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en el tema de productividad, a pesar de que manufactura esbelta o lean manufacturing fue el principal tema en todo el país, si excluimos las industrias que están localizadas en la zona metropolitana, podemos observar que los temas de seguridad industrial tenían la misma importancia que los temas de manufactura esbelta en el interior del país. O sea, en las provincias aledañas, fuera del centro, los temas de seguridad industrial también tuvieron una importancia muy significativa en ese sentido. Para las MIPIMES, por ejemplo, ahorro y eficiencia de materiales fue un tema de mucho impacto, de mucho interés, mientras que la industria grande fue un poquito más ahorro y eficiencia energética. Entonces, ya para ir cerrando, el resumen, el levantamiento arroja información bastante útil, no solamente por todo lo, sino que como yo secciono según provincias, según tamaños, según sector económico, yo puedo ver por grupos, por segmentos, por estratos, las necesidades. Y, por ejemplo, de cara a yo programar una capacitación, de yo planificar, diseñar un programa, yo tengo que tener esto en consideración. Yo también sé si, por ejemplo, las industrias del interior del país les interesa recibir las capacitaciones presenciales. Entonces, si es así, obviamente hay que gestionar todo un tema logístico, hay que organizar toda la, cómo va a ser ese proceso. En cuanto a disponibilidad y preferencia, en general, al parecer, de acuerdo con los resultados de este levantamiento, las industrias prefieren que sea en la tarde, despertino, menos de tres horas a la semana, virtual, y que sea sábado o jueves. Así es, en la semana, los jueves es el día de mayor, de mayor interés. Entonces, esto puede variar, como vimos anteriormente, por subsector, pero a nivel general, este es el resultado del levantamiento. Entonces, hasta aquí presentamos los resultados. Yo quiero ahora pasar, vamos a pasar a la, a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tener un poquito de conversación ahora sobre los resultados, alguna pregunta que tengan. alguna duda, estamos aquí para aclarar. Vamos, por favor, a participar levantando la mano, la manito, aquí en la, la, en la herramienta y nada, se abre la, para la participación. Gracias. Ok, hay algunas preguntas en el chat. En cuanto al tamaño de la muestra, cerca de 3,000 industrias, fue el marco que ya se mencionó, que incluía tanto las industrias del directorio manufacturero como la del registro industrial. en cuanto al intervalo de confianza, veo que hicieron una pregunta en el chat también, no fue necesario en este sentido ya que fue un muestreo por conveniencia, un muestreo por bola de nieve, recordar que esto es, no fue representante, o sea, es, aunque obtuvimos una muestra alta, significativa, no es representativo de todo el sector. Sí nos da una idea bastante aproximada, pero no es, como un muestreo bola de nieve, no, no, déjenme ver alguna otra pregunta, los hallazgos se van a facilitar, el informe ya está disponible en la página web de Industrias RD, yo les voy a colocar en el chat dónde pueden conseguir el informe, el estudio está público, vamos a ver, pueden abrir los micrófonos, ah, bueno, tengo aquí dos manos levantadas, el señor Porfirio Peralta, adelante. sí, saludo, buenos días, buenos días, quiero felicitarte Ángel, por el trabajo realizado y la información que está produciendo, ¿verdad? me llena de satisfacción conocer todas esas informaciones tan importantes de tanto valor en este momento donde estamos trabajando de una manera coordinada con relación a hacer que la industria nacional tome fuerza, que tome valor, que valoremos las cosas que estamos haciendo y que tratemos de disminuir la cantidad de importaciones porque no hemos convertido en un país de importación teniendo aquí potenciales para producir. Realmente el tema del Lean Manufacturing es algo que a mí me apasiona y que considero de mucha importancia realmente en un periodo de tiempo el Infotec hizo un gran trabajo con unas muestras a nivel nacional y fue de mucho impacto y puedo decirlo por mi experiencia con mi industria y pienso que ese es el camino que deberíamos recorrer ahora en este tiempo donde hay tantas facilidades de tecnología de conocimiento y donde también hay una demanda que se va generando poco a poco con relación a la necesidad de estar cerca de los mercados y a poder sustituir productos que vienen de China que se pueden hacer aquí con muchísima facilidad. Ahora quisiera motivarle a ustedes y al equipo nosotros desde Promipime que manejamos más de 100 mil pequeñas y medianas empresas hay una parte no tan importante de la industria pero sí de mucho potencial porque cada día descubrimos mayores testimonios de la capacidad que tiene la gente de innovar y de crear. Hay una desconexión entre el sector de metalmecánica y las pequeñas industrias. pienso que es importante valorar el hecho de que podamos unirnos para lograr que la metalmecánica no sea una empresa de servicio sino que se construyan máquinas pequeñas basadas en las necesidades de producción de las pequeñas industrias. Ese es un tema que lo hemos discutido con el Infotec realmente en la feria que acaba de pasar. pudimos ver los emprendimientos de los talleres que producen máquinas que solamente se quedan con su plano con su información para que los estudiantes conozcan de eso pero nadie la produce. Nos gustaría nosotros involucrarnos en el financiamiento para los que tienen la capacidad de producir máquinas y el financiamiento para los que necesitan comprar máquinas para que podamos crear una industria de máquinas basada en las necesidades del mercado. Te puedo decir que tengo colegas que han comprado equipos a veces que cuentan 500 mil dólares y que lo traen de China de Estados Unidos lo meten en la empresa y trabajan el año un 20% de sus necesidades. Realmente hay que hacer máquinas basadas en las necesidades de lo que producen. Y el impacto de desarrollo del país tiene que ser las pequeñas industrias. primero porque distribuye con equidad la riqueza. Segundo porque es fácil producir en el sector de las pequeñas empresas. No hay que hacer grandes inversiones ni hay que tener grandes espacios. Cualquier pequeña empresa usando tecnología máquinas CNC información metida en el lima nufate inclusive aplicando 5S es capaz de ser tan productiva como cualquier otra empresa. ahora falta llevarle a ese sector las herramientas necesarias para ser competitivo. No es solamente la formación y la capacitación de compañeros de equipos. Y me gustaría que más adelante pudiéramos conectar con el Infotec, con el ITRA, con los YOLA, con las Fuerzas Armadas y con todas las instituciones que tienen la capacidad de crear planos, máquinas. Te puedo contar que en el Infotec vi la máquina trituradora de plástico que es un sector que está creciendo y que tiene una gran demanda porque hay necesidad de materia prima pero no hay gente que sepa clasificar ni triturar plástico y a veces quisieran hacerlo en el barrio pero no hay una tienda tú puedes salir aquí a recorrer el país para comprar una máquina de triturar plástico y te van a mandar a China para que la compres o alguien te la va a traer cuando aquí se puede producir. Es decir que el tema de la construcción de máquinas para las pequeñas industrias para mí es un tema clave y el uso del conocimiento y la tecnología y la aplicación de Lima Nufarte debe ser una estrategia abierta nacional donde todo el que quiera aprender sobre Lima Nufarte que es una filosofía de vida no solamente es una filosofía de procesos productivos sino de vida sea como el puntal la apertura para generar nuevos cerebros digitalizados que la gente entienda que sí existen las posibilidades y que se puede pero no podemos dejar de lado la parte del uso de los equipos apropiados para que ellos sean productivos así que me gustaría más adelante tener una reunión con ustedes nosotros conocemos el mercado nacional tenemos aquí cientos de clientes que tienen también esas situaciones que podemos integrarlo y decirle a industria y comercio que tome más en cuenta por mi pyme muchas gracias perdón tenía el micrófono apagado muchísimas gracias señor porfirio y definitivamente todo este esfuerzo en materia de formación tiene necesariamente que venir acompañado de ese apoyo ese financiamiento para que nuestro sector sobre todo mi pyme pueda continuar creciendo y elevando sus niveles de competitividad antes de pasarle la palabra a otra persona veo aquí en el chat cuál fue el plan para el cual se realizó este levantamiento el objetivo del levantamiento fue por un lado brindar insumos a los hacedores de programas de formación a los centros educativos gremios industriales y también internamente acá en el ministerio que brindamos programas de formación brindarle insumos para que puedan conocer la demanda en materia de educación continua de las industrias de manufactura y para que puedan conocer cómo diseñar y planificar esos programas entonces ahora sí Sagrario Matos Sagrario si está hablando no se escucha este mío ahora sí buenos días buenos días sí gracias Ángel al igual que el señor Porfirio felicitar y agradecer que fuimos invitados perdón otra persona tiene el micrófono abierto felicitar y agradecer que fuimos invitados a conocer de esta importante iniciativa soy encargada del departamento de planificación y desarrollo de pro competencia vengo en representación de la señora presidenta María Elena Vázquez y quiero compartir algunas de las vamos a decir incógnitas que tenemos con relación a este proceso y propuesta en función a la parte que nosotros promovemos en materia de leal y libre competencia la parte que tiene que ver con este levantamiento ustedes han determinado ya una periodicidad con la que será la parte del seguimiento a la ejecución de lo que sería un plan de capacitación de todos los que intervenimos como dependencia de industria y comercio se tiene ya un segundo momento para hacer ese gran plan y definido cómo será el seguimiento para su ejecución o es simplemente un insumo que nos lo dejan en nuestra cancha para que nosotros podamos pues identificar y promover ya en nuestro contexto lo que podamos aportar en este sentido esa es una una pregunta y a la vez antes de contestarme pues quedar a la disposición y proponer de que en el contexto ya de lo que es el ministerio y al igual que el señor Porfirio pedir que podamos recibir más apoyo desde lo que es el rector ¿verdad? nosotros todos tenemos temas importantes que debemos promover que debemos tratar de fortalecer en el contexto de la industria se vería interesante poder optimizar en todos los sentidos los recursos y que se puedan realizar algunos programas conjuntos de todas esas partes que podemos de manera junta quizás hacer jornadas y poder llevar estos temas por ejemplo el tema de la leal y libre competencia es de sumo interés en el contexto de que estos puedan realmente a veces hasta por desconocimiento quizás no sale aquí en un levantamiento de las necesidades pero al momento de que nosotros como sector promovemos todo lo que realmente debemos impulsar en ello pues quizás tenemos un mayor impacto proponer esa parte para que luego pues entonces ustedes puedan analizarla y pues sostener alguna iniciativa al respecto y quedar a la disposición para que nos tomen en cuenta y formar parte de cualquier equipo de apoyo que pueda emprender cualquier iniciativa en ese sentido gracias agrario gracias respondiendo a tu pregunta el informe como tal el trabajo que hemos hecho precisamente para los segundos que mencionaste es un insumo para que todo aquel incluyendo el ministerio de industria y comercio sus adscritas gremios también los centros de formación técnico profesional y universidades puedan utilizarlo como insumo para digamos un punto de partida para comenzar a diseñar o si ya tienen programas adaptarlos pero no es un plan de capacitación formal sino simplemente un insumo para digamos provocar un poco en esta en esta comunidad en estos centros que brindan formación estas necesidades y me parece súper bien ya lo anoté aquí esa esa relación con competencia en efecto si muchas veces el tema de la libre competencia las industrias saben que está ahí pero como que no lo entienden bien o no lo conocen y yo estoy de acuerdo que se necesita una formación digamos varios programas para de capacitación de acompañamiento para que se entienda todo eso creo que perfectamente el ministerio con con las ascritas con las competencias podemos hacer un buen trabajo ahí así que sí muchas gracias Terling Terling Núñez está en mute ok exacto disculpen buenos días en primer lugar bendiciones sí mira básicamente ahí parte de mi pregunta que quedó respondida anteriormente también con lo mencionado por Sagrario Matos y era basado en la interoperatividad no desde el mismo estudio o sea en las tres partes abordando tanto el levantamiento y la aglomeración de información para luego proyectarlo como un insumo necesario esa parte me parece bastante loable pero también en términos de la capacitación y aquí me refiero a lo precisado por Sagrario sería importante aquí yo creo que se genera una incógnita valorar es si simplemente se enfocaría en las áreas digamos como se mencionó como ejemplo de estrategia en MIPIMES también formación en Power BI en otros sectores o si se diseñaría un currículo más amplio de sugerencias como órgano rector digamos si lo trabaja el mismo Ministerio de Industria y Comercio en otra dependencia sería importante como si hay simplemente un enfoque a lo que desean MIPIMES como tal o si también hay una sugerencia o curricular en ese caso y pues nada para finalizar lo último era como que una pequeña precisión estadística cuando mencionabas la la tecnificación en base a bola de nieve que básicamente no es algo tan econométrico porque no no hay una relación causal sino más bien un fin de levantar información y proveer ese dato confeccionado en información así que muchísimas gracias excelente trabajo gracias Terli Rosa Peralta se escucha super bajito Rosa ahora sí Rosa Peralta me escucha bien estoy manejando Rosa Peralta de Indocal nosotros trabajamos las capacitaciones técnicas y justamente el principal tema de interés que pude ver en la presentación de los datos es una de las capacitaciones que usualmente damos acá en modalidad abierta entonces sería de gran utilidad si ustedes nos pudieran proporcionar la base de datos de las instituciones que fueron levantadas en esa en esa muestra para nosotros utilizarla para la promoción o sea la difusión de de esas capacitaciones claro sí y definitivamente ese es el objetivo el objetivo es que que podamos que todas las instituciones que brindan este tipo de programas que el Indocal es uno de ellos clave pueda acercarse directamente o sea que sí podemos conversarlo y y se lo podemos facilitar había otra mano levantada no sé si ah eh Raiza si Raiza adelante ahora sí ahora sí me escuchan sí ok bueno primero saludar se oye muy bajito ahora sí me escuchan primero saludar el estudio la iniciativa del no se escucha por otro lado no se escucha Raiza se oye muy bajito mejor ahora muy bajo no se oye bien ahora me escuchan ¿me escuchan? se oye muy no no sé si es mi audio no se escucha pero te invitamos Raiza a que lo escribas en el chat porque nos interesa tu pregunta sí se oye muy muy bajito el volumen si quiere le podemos dar la palabra a otra persona y como mencionó Nathalie Raiza si quiere puede colocar su pregunta en el chat por su comentario y lo vemos ¿alguien más tiene alguna pregunta algún comentario alguna impresión Franklin no se tem años ¿alguien más ? Buenas, buen día, disculpa, el micrófono tiene mucho inconveniente para ti, para la parte que tú dijiste, que hay empresas, Franklin Genoso, profesor de Ucatec, para las maquinarias que quieren, que quieren nada más solamente algo específico, las crearán en los institutos o en los centros universitarios, o cómo sería esa parte ahí, para que sea nada más para lo que se necesite. ¿Me comprendiste? Se cortó una parte de tu pregunta. Por la parte que dijeron que solamente se iban, que aquí se podrían crear las maquinarias que se necesitan. ¿Serían por los mismos institutos, centros universitarios o por quiénes son los que se van a hacer esas creaciones de maquinaria? Me parece que tu comentario está vinculado a lo que decía ahorita el señor Porfirio, de PROMIPIME, con respecto a las maquinarias, al financiamiento. Sí. ¿Es así? Sí. Ok. Entonces ya eso ya directamente con el insumo que presentamos hoy no contempla esa parte, solamente la parte de formación. Sin embargo, ya con PROMIPIME, con las instituciones que brindan ese tipo de apoyo, también de acá el ministerio, entonces puede conversar de esa parte. Bien, tengo otra pregunta aquí en el, en el. Ah, bueno, ya Raiza tengo su, su, su pregunta acá. Desde Infotep se ofrecen estas capacitaciones a las empresas de las MIPIME, destacar que las PIME requieren capacitación, acompañamiento y recursos. Perfecto. Sí, y qué bueno que, que el Infotep está presente en esta, en esta reunión, porque el Infotep es, yo creo que uno de los principales actores que incide directamente en la formación a las industrias a través de su, de su, de su oferta de programas. O sea, que, qué bueno, Raiza, que estás con nosotros. Veo otra pregunta del señor Cristian Andrés. Es, ¿cómo se podría fomentar la producción industrial a través de energías renovables? Es directamente una pregunta, eh, que precisamente fue muy demandada por la, por las industrias que respondieron a esta encuesta. El tema de energías renovables, sobre todo de las industrias más grandes, con un mayor nivel de desarrollo, eh, le, le puede, le, le interesa más, eh, en ese sentido. A ver, ¿cuál es la pregunta? Eh, muchas gracias, Corred, por la participación. ¿A qué sectores pertenece a la empresa encuestada? Eh, como les mencioné, los 23 subsectores manufactureros, eh, existentes, eh, están cubiertos en este, en este, en este levantamiento. O sea, que todos, todos los sectores, algunos con mayor representación que otros, están cubiertos en la, en el formulario. Bien, entonces, yo creo que, eh, podemos ir cerrando. Yo les agradezco a todos, eh, su atención y su, eh, eh, su participación en este webinar. Eh, gracias y les agradezco mucho que hasta el final la mayoría se quedó. O sea, que, eh, de verdad que es un tema de mucho interés. Desde el Viceministerio de Desarrollo Industrial, estamos a las órdenes para cualquier apoyo que se necesite para seguir trabajando estos temas con los gremios, con las universidades. La presentación no está disponible en la página web, eh, sí está el informe, el informe como tal, pero la presentación se la podemos facilitar, eh, enviarla por correo electrónico. Gracias a ustedes. Bye, bye. Bye, bye.